Buenos días, comisario Tamara Hernández de la Brigada Homicidio de Los Ángeles. El día de hoy, en horas de la mañana, detectives de esta brigada especializada lograron la detención de un imputado mayor de edad por el delito de homicidio frustrado. Dicha orden fue gestionada en virtud de una investigación que dice relación con un hecho perpetrado en Agro Molino, Santa Fe, de la Comuna de Los Ángeles, donde la víctima de este hecho resultó con lesiones de carácter grave. El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para su control de detención.